En un giro inesperado, Fisher-Price retira del mercado sus mancuernas de juguete para bebés. La seguridad infantil es la prioridad tras identificar riesgos de asfixia. Se reportaron casos de tapas desprendibles en el producto, lo que ha llevado a la retirada de más de 366.000 unidades en Estados Unidos y cerca de 38.000 en Canadá. Las mancuernas de plástico, parte del set Fisher-Price Baby Biceps, presentan un diseño con barras grises y pesas de colores. Identificadas con el modelo GKT-49, se comercializaron ampliamente en tiendas físicas y en línea como Walmart y Amazon. El precio rondaba los 18 dólares y su venta se extendió desde abril de 2020 hasta agosto de 2024. Fisher-Price insta a los consumidores a dejar de usar las mancuernas inmediatamente y a desecharlas siguiendo sus instrucciones. Fisher-Price ofrece un reembolso de 10 dólares por la mancuerna, permitiendo retener el resto del set Baby Biceps. No es necesario presentar una prueba de compra para recibir el reembolso. La seguridad de los más pequeños es la máxima prioridad. Este incidente se suma a otros retiros de productos de Fisher-Price y Mattel, como el retiro de juguetes de tren Thomas & Friends. La CPSC recuerda la importancia de la vigilancia y la elección adecuada de juguetes para prevenir riesgos. En 2022 se registraron 11 muertes relacionadas con juguetes en Estados Unidos, subrayando la necesidad de regulaciones estrictas.